¡Suscríbete al canal! 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 Allá, ahí yo creo que podría ser, ah, mira como falla el Cogfield, no puede impactar, si viene la grande, esta pelea es incómoda para los de Bisco, siguen peleando, van a reventar insediatamente la cara de Celayon, Júpiter no puede volver, el buyback no está disponible, se termina la arena of love, la BKB de Hiko también ya llegó a su final, siguen golpeando la cara de Héctor, perfecto el overground, me gusta lo que acaba de hacer acá Noyes, pero no es suficiente Hiko a punto de explotar, besitos de Mortimer en la cara, y ahora sí, van por el árbol, listo para talar, adiós, conviértete en papel o lapiceros. Mientras hay alguien por ahí que puedan reventar, Mini y el poderoso Mr. Jeans, escapan, pero es una pelea que parecía solo al inicio, favorable para Infamous, y poco a poco se nota el poder del rival Mando sin ningún tipo de problemas, nunca va a llegar la escuadra del rival, goblom entre tres, casi, se ponen agresivos contra Sacred, no lo pueden encontrar, Mr. Jeans copiando la BKB, perfecta la arena de sangre, Mr. Jeans con el dominating, matando, inmediatamente Scofield, quieren encontrar algo más, no me digas, quién va a caer, Kiko Quieren pelear, le ponen inmediatamente la visual en la cara, sigue el daño, sigue el daño, tremendo, la draw, Mini con el mega kill, ya no tiene ultimate ese Abaddon, así que puede caer, puede caer Tiene el inmortal, mira como pega el dolor en la cara de Noyes, reventándole la primer vida, besitos de Mortimer para Jupiter que ya se compró, sigue la batalla, cuidado con Dark Mago, lo de Mr. Jeans es una locura También Mini está haciendo de las suyas, pega, pega, sin más, no te comprometas, acá quieren reventar a Mars, el dios de la guerra, explota, se lo lleva a Raichin, y ahora quién puede tomar Un par de golpes, Sacred explota, tres por cero el intercambio, ay, 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 Kiko Cuidado, cuidado con Kiko, este Abaddon no tiene nada que hacer, ya perdió el inmortal, ya perdió, uh, un blink, nada mal, pero lo sigue buscando Mr. Jeans, Kiko, el equipo infame está inspirado, no te lo puedo creer Los van a reventar, cuatro por cero el intercambio, no es cierto, cuatro por dos, pero hubo doble buyback para Infamous y una victoria ¿Crees que le falta un poquito? Le falta una team fight más, nada más a... Oh, ¿se puede dar acá? Epa, lo atraparon, no, terrible lo que le pasó a la Rain Protector Las Chala Plays, nada mal, qué manera de jugar, acá Schofield dándonos la cátedra con Clock que usualmente llega cuando el jugador tiene acceso al personaje 27-25, mira ese Goblet Love matando a Kiko La partida se puede definir mi estimado Azatot Totalmente, se dieron la vuelta completa, la vuelta olímpica, llega contra nada más y nada menos que Stinger Se salvó, Goblet Love, maravilla lo de Gojira, sigue la pelea, el Goblet Love se lo escupe directamente en la cara a Jupiter Ahora ya no puede jugar, se compra, regresa ese Lion, quiere pelear acá Dark Mago buscando a alguien, no encuentran todavía absolutamente nada Esta es una mala pelea para Infamous, tienen que retroceder inmediatamente, besitos de Mortimer, controlándose desde el High Ground rival Mira cómo pega ese Abaddon, doble kill para nada más y nada menos que Héctor Cuidadito, Mini, 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 qué bonita la manera de jugar desde el High Ground Van a intentar reventar a Dark Mago, ya lo encontraron, no cayó Sigue viviendo la galleta, por Dios, Mr. Jeans va a caer, no tiene buyback, Mini también Error garrafal, que acaba de pasar, Chilling Terrible, el Goblet Love salvando, salvando, salvando a Gojira, a Stinger, perdón, al Disruptor Y les arruinó los planes totalmente, entre el Lion y el Electric Cortez del Storm no estuvieron sobre el Disruptor Y eso fue lo que, cualquiera que hubiera iniciado, cuidado, ya está, acá lo es Gigi Este Gigi, como bien lo mencionas, se tiene que comprar, Mr. Jeans sigue la pelea, reventando la cara de Scorpion, también se compra Quiere volver a Gojira, qué manera de jugar, Dark Mago, agarrando a 2 con la lanza del destino Y ahora sí, solo estamos esperando a que llegue Gigi, cantado de parte de Mr. Jeans 2 a 0 para Viscos 2 a 0, mi estimado Asato, mi estimado galletón Viscos se lo acaba de llevar, tremenda victoria Muy reñida, buen show por parte de Infamous Gaming R, pero no fue suficiente Un poquito las ejecuciones de Teamfight, nada más, por un pelito no se la han podido llevar Y con esto aseguran el pase directo al Berlín Mayor, ¿cómo se sienten al respecto? Nos sentimos bien, están contentos acá todos Y nada, pues se pudo ganar y ahora viene el Clásico, ¿no? Exactamente, el Clásico Expectativas con respecto a esta última batalla Creo que buenas, porque estamos platicando bastante Así que nada, pues que se preparen ellos también, ¿no? porque venimos puertos Más que antes, claro Del primer tour al segundo, ustedes como equipo, ¿qué cambios has sentido? ¿Sientes que ya es más fácil la comunicación? ¿Se adaptaron desde el primer tour perfectamente? ¿O ha habido un cambio, una evolución? Porque en los dos tours se vieron súper sólidos Pero ahorita pareciera que ya ni siquiera tienen counters en el draft, ¿sabes? Que por más que les quiten héroes, siempre parece que su draft está limpio Que es exactamente lo que ustedes querían jugar Y eso es algo que a mí me sorprende Que muy pocos equipos pueden como demostrar ese nivel Sin importar cómo termina la etapa de draft La verdad, yo veo diferente eso Porque el draft, para mí el draft es como que la mayoría del draft Da un poco de ventaja A mi parecer, ¿no? Claro Contra nosotros, o sea, como que siempre nos lleva un poco de ventaja en eso Pero lo que nos hace bueno es jugar en equipo, skill y todo eso Pero vamos a mejorar nada más para la mayor, ¿no? Expectativas, algo que nos puedas compartir Si ya están pensando en bootcamp en Berlín Si tienen ideas de viajar pronto Obviamente lo que se pueda compartir Lo que no, si se queden, se crecen Si, ya, vamos a viajar el 5 a Polonia Vamos a ir buscando en Polonia O sea, va a ser lo clásico Como vamos a estar viviendo junto con el G Ya, pues me queda doblarle la mano a Paca Porque no puede la media, Román Claro, ahí sale su lapo Claro, ya ¿Qué opinas del desempeño de Infamous? Esta partida que estuvo tan cerca de... Cierto que algunas cositas los tuvieron ahí Contra las cuerdas en un momento Estaban muy picantes Este equipo está muy fuerte, la verdad O sea, le falta Polonia algunas cosas Como skilling en equipo Siento que se mejoran eso Hasta pueden llevarse un cupo en la posibilidad de PC Aunque son muy buenos individualmente El parche, ¿tienes alguna información del parche que viene? Por ahí sé que Héctor también para con las últimas De los leaks del parche ¿Sabes algo? Ah, la verdad yo no sé nada El que te ha enterado más es Tito Tito es un Valve en Perú Sí, efectivamente Sí, esto sí puede como ser Nada, que muchas gracias a la gente que está apoyando a mí Y también a mi familia Y quiero mandar un saludo a mi pata Manuel Que está apoyando siempre ahí a mi equipo y todo Y nada, pues gracias por ganar los juegos y todo eso Tres, tres, dos, dos Tres, tres Ajá, dos, dos Tres, tres, dos, dos